¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy sí toca aventura, papus. Hoy sí toca aventura. Intentar conseguir la cosa esta de pinchos de meta. ¿Esto ya me falta el último, men? ¿O esto? ¿Cómo va? ¿O no llevo ninguno? El evento se acaba en una hora, mi perro. ¿El evento se acaba en una hora? A ver, vamos a entrar, vamos a entrar. Vamos a jugar historia, dice luego luego el evento. A menos al evento. A menos al evento, ok. Hay un cupidito. Ay, esas son de las cosas que te dan sol, ¿verdad? Por ojo. Ahí está. Perfecto, banda. ¿Qué es eso que está saliendo enfrente, guacho? ¿Cómo? Espérate, ¿cuántos segundos llevo, pa? Ya empecé con mis cochinas. 40 segundos, YouTube. Las semillas necesitan tiempo para reemplazar. 40 segundos, YouTube. Me respetas, por favor. ¿Esto qué hacía, men? Creo que se ponía ahí cuerpo a cuerpo, ¿no? Inga, tú se hacen grandes, ¿no? La tenés re grande. Se está haciendo grande el zombie, pa. Creció. Espérate, ¿qué pedo? Es el danonino para zombies. Se volvió gigante, perro. Ya no le mide 3, le mide 4. A ver, ¿hay un enano por allá? Banda. ¿Pero qué pasó con la planta que yo puse, mi perro? ¿Qué pasó con...? Ok, usted frénese ahí, viejo. ¿Qué pasó con la planta que yo puse? Ok, ¿y por qué mi planta tenía como que un signito de amor? No entiendo. ¿Esta cosa qué hace, pa? A ver, ahí. No tengo ni idea de que están gigantes, güey. Ok, ok, ok. El de aquí va a ser un dolor de Anastasio. No me cabe duda, men. Este. Este de aquí va a ser un dolor de Anastasio. Ok, arriba no he puesto nada. Todo torombol. Ahí está. Ahí está. Oye, ese enano se ve muy perro, pa. ¿Qué pasa si le tiro la que cuesta cero, men? Se le infla un huevo, ¿ok? No sé qué pasó. No sé qué pasó, si te soy honesto. Ojalá fallezca, cabrón. Ojalá se mueve. Ven, chapa. No entiendo nada. Ok, ok. Ok, esto acá abajo. Están creciendo muchos mi perro. Déjale bajo tantito, men, que no escucho. Escucho. Me pasé, me pasé. Déjale, subo tantito. Creo que así no escucho nada. Déjale, subo por un poquito. El güey bien indeciso. Uy, ponemos eso así. Luego ponemos este por acá arriba, yo creo. Aquí le ponemos una papa. La papa. Luego. Ay, si era el último nivel, ¿no? Vete a la ñonga, pa. Ok, los hongos son gigas. Escucho borroso, men. A ver, así. Le bajo uno. No, le bajé dos. Uno. Con uno, viejo. Con uno. Ponemos esto aquí, men. Perfecto. Maldecimos esos dos. No sé de qué sirve, pero ya está. Está hecho, viejo. Está hecho y jamás nadie va a detener lo que yo he hecho. Ok, así. Ajá. Nos quebramos el... ¿Cómo se llama? Sí. Sí. Nos quebramos el piolín. Digo, el... No, ¿cómo se llama? El piano, el piano. El piolín. Ok, y pongo esto aquí, men. Porque vienen muchos. Acá arriba viene este de la cabeza de cubeta, men. Me preocupa. Así, perfecto. Por arriba vienen unos puercos bien insana. A ver, fíjense. Ok, voy a usar esto para proteger a mis plantillas, men. Ahora, momento nutriente, viejo. Y creo que... A la Burger Watcho no hicieron nada los pichis nutrientes. Ok. Momento nutriente de nuevo. Uy, es que ya es la última ronda. No, ya me la pelé. Ok, momento nutriente de nuevo. ¿Por qué? Ahí hay un puerco adelante. Señor, ya... Ay, no. Entonces, quítese usted, puerca. Así. Chale, men. Luego, luego la quite. Ok. Pues yo creo que ya estamos, eh. Yo creo que ya estamos. ¿Por qué? Ajá. Ese va a tocar. Oye, está raro, men. Porque se supone que... Ahí está. GG, mi perro a la primera. No importa si te mide 3 o 3.5. Igual a mí me la vas a pelar. Men. Este... Crecían, guacho. Crecían. Se hacían grandes. Pero no se volvían muy... Era el primer nivel. Y se acaba en una hora, ¿no? Bueno, en paz descanse. El desafío ese. Jamás lo volveremos a ver. Fue un placer. Vamos a darle ahora sí a la historia. A menos que... No, sí vamos a darle la historia, banda. Porque, este... Pues nunca le doy, men. Hay que darle, hay que darle. Luego me dicen... Orlando, ya me estoy acabando el juego. Y todavía no avanzas de ahí. Uy, pues perdón, hijo de tu... Yo qué... Ajá. Yo estoy aquí para... ¿Qué no me había pasado esto ya? Recuerda proteger... Ah, sí es cierto. Perdí. Perdí mi perro. Perdí. Ya me acordé. Ok. ¿Y cómo puedo hacer para no perder? Necesitaremos la papa. Esto. Yo diría aquí... Dragontosaurios o qué. Dragontosaurios o qué. Ok. En your mama. En your... Voy a ir con dragontosaurios, men. Voy a ir con dragontosaurios. Y esta cosa. Y... En your mom. En your sister. En your friend. Tú, tú, tú. Qué buena rola, ¿eh? Mis perros. Fuck. En your mom. En your sister. Así. Yo lo veo bien, banda. Yo lo veo bien. Tenemos varias rutas de escape, pa. Varias rutas de escape, así. O bueno, eso creo yo. Quién sabe. Agarramos esto. Lo ponemos aquí. Le construyo. Este es mi jardín. Oigan, ¿cómo estamos plantando en madera? O sea, ¿alguien puede apreciar la falla argumental que tiene este pedo? Es una incoherencia muy grande. Yo diría que deberíamos desinstalar este juego y demandar a los de IA. ¿O cómo se llaman los de este juego, pa? Si es IA, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿O es de Gameloft? No, Gameloft no es. No, ni de pedo. Este, a ver. Ya estamos, men. Ya tenemos lo que se necesita. Estoy escuchando. Tengo de fondo la música del chiflón de la Trel, men. ¿Y la Trel? En la pista de Bale. No sé si lo alcanzarán a escuchar, men, pero está el silbadito, men. Está el chiflo, está el chiflo. Está muy padre. A ver. Voy a poner esto aquí de apoyo, men. Según yo, si este... Ok, por acá uno de estos. Lo estoy haciendo un poco mal por lo que siento, eh. Ponemos esto aquí, pa. A ver si... Ok, bien. Tal vez deberían ser puros elotes. Ok. Alguien por acá abajo viene. Ponemos aquí un elote. Eso. El papu ese se agacha. Vamos a poner aquí uno de... Ok. Abajo valió Ñonga y no hay nadie ahí protegiendo. Un elote se tendrá que rifar. Yo confío en mi elote, eh. Con todo respeto para la gente. Yo confío en mi propio elote. Si tira un... Un este... Ok, eso. Eso, exactamente eso. Con eso ya se lo chinga. Sin eso no se lo chingaba. Tuve que... Me vi forzado a poner un dragón, eh. Lo cual sí no me encantó del todo. Ok. Vamos a poner esto aquí, perro. Ok. Con eso se agacha. Bien. Me gustó. Me gustó. Me gustó, la verdad. Ahora tenemos un problemín aquí. Y esto. Pinchillo. Necesito más dragontosaurios, mi perro. Necesito más dragontosaurios. Necesito más dragontosaur... Ok, ok, ok. Sí se ve compleja la situación. Ahí está esto. Sí se ve medio... Ay, caramba. Pero ahorita creo que con un dragonzinho puedo solucionar bastantes cosas de la vida aquí. Así. Eso hace la explosión. Eplota que eplota. Ponemos esto aquí porque si no va a valer chorizo. Claramente se nota. Clarísimamente se nota que si no iba a valer huevo. Ok, estamos bien. Vienen muchos de los puercos de esos, guacho. Tienen... A ver, esto aquí. Perfecto. Se rompió su barril, pero se fueron al hoyo. Ok, ok. Necesito que... Inga, turroña. Necesito que este... Ok, ok. Quietos ahí, mis perros. Quietos ahí, mis perros. Quietos ahí. Quietos. Otros, quietos. No manches, guacho. Pisó mi des. Ok, 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 ok. Creo que ya entiendo. Creo que ya entiendo. Necesito más... Reintentar. Necesito más elotes. Y poder... Me tengo que... Ah, no, espérate el anuncio, no. Ah, cámbiate. No, ¿dónde me metí? Pinche página, pendeje. Necesito... Y el anuncio. ¿A qué hora se quita? Ahí está. Es muy raro ver este juego con anuncios. Este... Necesito quebrar rápido esos barriles, pa. Y necesito centrarme muchísimo en esta. Aquí, aquí. Que de hecho, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Proteger a esas pendejes. Muy bien, gracias. Gracias, pa. Gracias, mucha gracia. Uy, usted parlo portugués. Mucha gracia. Ok. Entonces, desde el principio, tengo que poner aquí los pinchos, pa. Desde el... Yo creo que voy a ir full elote. Full elote y por aquí un dragón. Ajá. Con uno, pa. ¿Por qué? Porque para usar el nutriente cuando haga falta. Ok. Ahí viene este puerco. Está bien. Esos no importan, banda. Esos no importan. Ahorita que esa cosa brinque los va a tumbar. Así que está bien. Es que el puerco del barril, guacho, lo rompió. Vete a la burger, pinche puerco. Estupendo. Cara de culo, ¿eh? Tranquilos, banda. Que YouTube se enoja conmigo. Si yo soy el que está de puerco, a ver. ¿Para qué les digo que tranquilos? Ok. Pongamos esto aquí. Ese se encarga de ese. Sencillo. Perfecto. Aquí debería poner full estelotes, ¿eh? Full, full, full. Así como les dije. Solamente un... ¿Un qué? Sí. Ok. Solamente un dragoncillo. Viene por acá bajo un puerco. Esos voy a poner un elote. Ok, ok. If you... And your mom... And your... Ya valió Mouser, pa. Ya valió Mouser. Me va a hacer falta daño en las líneas de así. Sí, sí, sí. Ok. Protegemos a esta, pa. Protegemos a esta. Sí, me parece perfecto. Ok, ok. Perfecto. El elote se salva. Ahora pone... Un güey ya se fue al agua. Me encanta que pase eso, pa. Ok. Ya me rompieron los pinchos, pa. Cómo molestan, güey. Cómo molestan estas gentes, pa. Estas gentes asquerosas. Cómo fastidian y me caen gordos los hijos de eso. Ok, ok. Ponemos esto aquí, padrino. A ver si hace paro. Y luego ponemos una de estas, pa. Vete a la ñonga, guacho. Está horrible esto. Ok. Ahora va este... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hijo del diablo. Ok, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Salvadita. Salvadita, mi perro. Salvadita. Salvadita hermosa. Salvadita hermosísima. Vete a la ñonga, güey. Vete a la ñonga con todo respeto. Ok. Ahí viene otro barril asqueroso. Lo rompemos en corto. Ahí está. Perfecto. Eso es un poquito salvada, eh. Eso es un poquito salvada ya en cortinas. Esto aquí, porque arriba no puedo. Nutriente por... Aquí. Rápido, 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 rápido. Güey, qué asco. Ok. Ahora esto aquí. Ok, ok. Voy a ocupar otro nutriente. Nutriente por aquí otra vez. Perfección. Perfecto. Perfecto. De hecho, es que también se rompe a los... Ahí está. Ahí está. Ese estaba difícil, pa. Ese estaba muy difícil. Neta. Si no que se le caiga el huevo al Pedro. Ese estaba muy difícil. Pero no sabía que era tan corto, eh. Sí tenía que centrarme full aquí. Full, full ahí. Ya, dame la caja. Sullivan, dame la piñata. Pinden, suéltala. Men, qué desesperante. Dame la piñata ya, hijo de... ¿Por qué no le puedo dar a mi tiro o algo así? Ya, dame la piñata. Pich, Sullivan. La piñata. Men, no me da la piñata. ¿La piñata? Ay, por fin, mi perro. Ya, ya. No me importa, ni gasto nada. Plantas nivel uno, soy cabrón. Que sígueme, a ver. Si nos alcanzamos a echar otro, no. Y si fuera cortito como este, así como mi... No, espérate, anuncios, no. Cuando dije, si nos alcanzamos a echar otro, no me refería a los anuncios, mi perro. No me refería a... Mucha gracia, pero no gracia. A ver, aquí, ¿qué? Derrota 20 zombies en 30 segundos. Por favor, ¿me desafías? Ok. 30 zombies en... ¿Me van a dar dinero al inicio? A ver, Fion, Fion. Es que esto aquí... Es que no tiene mucho sentido que me digan que haga lo de los zombies para sin saber... A ver, Fion. En 30 segundos. Ah, amigo. Ok, 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 ok. Pero no tiene, o sea, no tengo 30 segundos de tiempo, sino que en 30 segundos tengo que funarme todos esos zombies que me dijeron. Sí, 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 sí. O sea, tengo toda la ronda, banda, para cumplir la misión. Toda la ronda. ¿Cómo lo voy a lograr? No tengo ni idea. Necesitaría que venga una horda grande y ahí tirar todo mi power así de repente. Entonces, de repente aquí con un elote. Vamos a ir tranquilos, pa. De hecho, esta misión se debería hacer sola. Simplemente deberíamos ir como que en nuestro pedo así, tranqui. Y obviamente la zona perrón es aquí. La zona perrón es aquí. Aquí es donde va a suceder la magia, ¿no, mi perro? Aquí es donde va a suceder la magia, el hechizo del amor. El hechizo de la... Por cierto, va a andar mañana un compa, va a dar un este... En su casa va a poner así para el concierto. Va a andar un concierto así del amor y el desamor de la amistad. Y está adornando el güey. Y se va a poner mamalón, güey. Yo voy a acabar con una botella metida en el culo. ¿Eh? A ver. Uy, ojalá. Ojalá. Este. Es que te puedo decir, banda. La fiesta es para fiestear. Poético. Ok. Ya, cálmense, por favor. Sí, que ando de puerco. Ponemos esto acá. Necesito que lleguemos a la horda más grande, guacho. Ponemos esta equipa. Aquí un elote para que ayude al puerco de ahí arriba. No llevo... Es que obviamente la barra se va a reiniciar, banda. Lo que necesito es en la última ronda. Ahí es donde necesito hacer la magia. Si no es en la última ronda, va a valer chorizo todo. Ok. Si te fijas, aumenta tantito, pero estoy seguro de que ahorita va a bajar. ¿Por qué? Ajá. Ajá. Ok. Vamos a seguir poniendo dragón tosaurio. Y adelantamos, mi perro. Adelantamos. Porque como les estaba diciendo, la magia no va a suceder ahorita. La magia no es ahorita, pa. La magia es más adelante. Ok. Y el puerco de allá, ¿qué le pasa? ¿Qué está ahí, mierder? Ay. Ay, chale, bandi. Tuve que poner una cosa de esas. Ok, 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 ok. Luego, por acá, otro dragón tosaurio. Perfecto. Obviamente el nutriente nos va a ayudar, viejo. Obviamente el nutriente. Pero necesito que venga la horda más perrona, güey. Y si no es en la horda más perrona, no creo poder hacerlo. Ajá. Por aquí vamos a poner este. Y. Ok, creo que es ahora o nunca, ¿eh? Creo que es ahora o nunca, creo que es ahora o nunca, creo que es ahora o nunca. Es ahora o nunca, pa. Es ahora o nunca, mi perro. Es ahora o nunca. Escúpele, pa. Escúpele. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? No es suficiente, no es suficiente. Es ahora o nunca, pa. Es ahora o nunca. Rápido, rápido, rápido. Vale, perro. Men, ya está, ¿no? Ya está. Soy una fiera yo para estas cosas, tilingo. Me mide tres, me mide tres. Mira. Palomita, mi perro. ¿A qué te supo, frijol? ¿A qué te supo, mi puerco? ¿A qué te supo? Sencillo. Ese güey se va a robar mi planta. Pinche pollo. Ahí está, ahí está. Lo corrimos, banda. Lo corrimos. Orlando, pollofóbico. Lo corrimos, banda. Oye, ni siquiera era la última ronda, men. Me rifé. Me rifé de una manera muy soberbia. Ni siquiera era la última ronda, banda. Yo ya lo tenía hecho. ¿Qué te puedo decir, guacho? Ese loro se está robando mi... Ah, no, no. No se robó mi elote. Digo mi planta. Está bien, está bien, está bien. Gigi. Voy a poner esto aquí para funar los cañones. Los cañones, guacho. Los cañones, ¿cómo se ponen de hot, eh? ¿Cómo me prenden? A ver, hay que ir tirando tientes para acabar ya con los cañones. Porque si no, van a estar chingando cinco días. Y no caen, puerco. No caen. Ahí está, ya cayó uno. Falta el otro. Nos chingamos la planta. Le ponemos un elote. Ok, no se pone el elote. Le vale queso la vida. Ahí está. Tiramos uno del diente. Y con eso ya para que no salgan más y elotes rifen. Ahí está. Soy una máquina, banda. ¿Qué te puedo decir? Me pasé dos nivelazos, eh. No cualquier. Ahí nos vemos, banda. Bye, chao, chao. Mañana seguimos con la historia. ¿O no? Dependerá de las misiones. Y así que hay en el tronco y en la otra cosa. Ahí nos vemos, bye, chao, chao. Preciosa.